Aplausos 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 Señor Señor Amor cuando me detrás donde moro yo vas a encontrar un horizonte que esperando de estar Señor Amor Y a conversar con ese ruiseñor que cada pie abriga en su interior, llegó el momento en que me convenció que a mí vendrá, que llegará. Señor, Señor Amor. Señor Amor. Cuando era niño ya pensaba en ti, alguien me habló que tú guardabas algo para mí. Señor Amor. Cuando penetres donde volví yo, vas a encontrar un horizonte que esperando estás. Señor Amor. Señor Amor. Y a conversar con ese ruiseñor que cada pie abriga en su interior, llegó el momento en que me convenció. Señor Amor. Que a mí, que a mí vendrá. 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 Señor Amor. Señor Amor. Gracias por ver el video.